Los que van a entrar, tomen asiento, no. Las compadres que están pasando, ahí ya. Entonces, tu compadre va a venir bailando al compadre, los brillantes de Parinacón. Nadie se va a quitar. Se llama tu compadre y vamos a invitarlo a tu compadre, los próximos caballos. Señora Carmen, pues de música entonces para que venga señora Carmen a ver. A ver. Guayacha, vamos con Guayacha entonces. Suelta lo que tienes inmediatamente, a ver. Señora Carmen, venga usted. Ay, 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 vamos con las palmas todos. Eso. Ay, 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 ay. Vamos ahí. Ay, ay, ay. Vamos empezando bien, vamos empezando bien. Ay, ay, ay. Muchas gracias, señora Carmen. Su apellido, por favor. Soy Carmen Marcos. ¿De qué parte del Perú, preciosa? Yo soy de Comercio. Muchas gracias. Fuerte la palma para la señora Carmen. A ver, que vengan las palmas. A ver, señora Rogelio, ¿por qué la escogió como comadre a la señora? A ver. A ver, ¿qué le inspiró? Una dama tan hermosa, una pinta de que a mí, ¿no? A ver. Si no, por el corazón grande, porque quiere eso, donde nació a sus raíces. Y así debe ser. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a entregar las guaguas. A ver. Primero la guagua, primero la canasta. A ver, mejor. Primero la guagua, primero. No. No.